Si te gusta la música y quieres ser parte de ella, ven a DJ School, Academia Oficial Pioneer DJ y comienza a experimentar el arte de trabajar con la música junto a profesionales y tecnología de vanguardia. Conoce nuestra academia, docentes y método de enseñanza únicos en su tipo. Encontrarás cursos de DJ iniciales y profesionales en los formatos digital y vinilo, cursos de producción musical, síntesis, mezcla y masterización. Más info en www.djschool.cl o en nuestro Facebook, DJ School Chile. ¡Gracias!